Nos complacemos en presentar, en la versión 2008, el baile de El Machaca Somos el Minisubanda, Pauaí, Epucalpa Corazón Y para mi linda tierra, Aguaitía, Pauaípa Machaca sí, machaca sí, machaca sí, machaca sí, machaca sí, machaca sí Oye tú que miras como baila este ritmo de mi selva embrujadora Tú te quedes ya parado, como tonto descarado Mira que ella tú aflita está mirando, de reojo al condenado blanquiñoso Uy, que se puede ir a quitar Tienes que bailarlo y gozarlo, este ritmo de mi pueblo Para que aprendas que mi gente es talentosa y de buen humor Si tú vienes y visita aquí a Epucalpa, sentirás, no olvidarás Lo que hiciste de este ritmo es el machaco, un vacilón Y se machaca sí, machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Vamos a ir Y la bailarina se mueve Y la bailarina se mueve Vamos a ver Vamos a los ángeles Ay, que bruto esa donita como machaco Hoy mira esa chibola también Que increíble de grande Vamos a ir Y Rosita Lau Machaca así, machaca así, machaca así, machaca así, machaca así, machaca así, machaca así Oye tú queridas como baila este ritmo de mi selva embrujadora Toca que él se ha parado como un conco descarado Mira que ella tuvo a ti, te está mirando de reojo al condenado blanqueños Uy, que te puede ya que estar Tienes que bailarlo y gozarlo este ritmo de mi pueblo Pa' que aprendas que mi gente es talentosa y de buen humor Si tú vienes de visita aquí a Pucalpa se tiras, no olvidarás Lo que hiciste de este ritmo, pero machaca un vacilón Y se machaca así, machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca O sea, bruto esa droguita como machaca, ¿no? O miren esa chibola también, ve Que es el aire de grande El baile de machaca, versión 2008 Somos el mil y su banda Vamos a presentar el movimiento De cadera, cintura, cintura, cadera Con nuestra sexy bailarina Ahí estamos Vamos a voltear el brito El movimiento de cadera, cintura, cintura, cadera Uno, dos, un, dos, tres Vamos, vamos, fuerza Cadera, cintura, cintura, cadera, vamos Vamos de ahí Una voltecita Somos el mil y su banda Va Va Ra, 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 ra Tu ha sido el sulpray Pa' que tanto Ditcon pese Con bar sambí y su banda Y como dice con el bale de machaca Chasungu, chusinbray Chuse Chusinbray Chuse Chusinbray 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 Chusinbray